El mar y la playa En la copa de ese ciclés Ya no canta el ruiseñón En la copa de ese ciclés Solo yo me batiré sin ira Esperando a mi amado volver Y la sola se va y me dice No lo esperes que no lo hace ver Y la sola se va y me dice No lo esperes que no lo hace ver Una escuela es decirle que insistes Que mi amado y fiel que está ador Que lo llamo y no me responde Y está lejos de mi triste voz Que lo llamo y no me responde Y está lejos de mi triste voz Por la escuela de vos de mi un día Aunque ayer con cada vez esté Yo quisiera mirarlo un instante Y morir enseguida por él Yo quisiera mirarlo un instante Y morir enseguida por él Ya no veo lucir la esperanza Ya no veo abracar la ilusión Solo veo que en ella se queja Que en el fondo de mi corazón Solo veo que en ella se queja Que en el fondo de mi corazón No veo que en ella se queja